La comida de, si queremos poner un nombre, la comida de bodegón clásica de las grandes ciudades tiene que ver con eso de la comida de antaño, digamos. La comida de los inmigrantes, de nuestros abuelos y demás. Y hoy hay una tendencia a volver a esta esencia con una reversión que tiene que ver con la identidad de cada cocinero y con cada restaurante, digamos. Hay lugares que son muy clásicos, muy tradicionales, donde las cosas salen casi idénticas a lo que eran las recetas tradicionales. Y hay otras, como en el caso nuestro, nuestro restaurante, que son reversiones que tienen que ver con una cuestión propia, digamos, y cocina de autor. También tiene que ver con lo regional, con los productos que puedas encontrar, con la posibilidad que tenemos hoy de conseguir ingredientes nuevos, condimentos nuevos y demás. Y la apertura de mente que tienen los cocineros de la nueva generación lleva a la gastronomía a otro nivel. Y es muy difícil encontrar cosas locales. Sobre todo porque no producen en masividad, entonces por ahí dicen, bueno, si no podés cumplir con mis requisitos de tener 100 kilos de tomate por día, no te puedo comprar. Y muchas veces los cocineros aprendemos mucho del artista plástico, del músico, de la sensibilidad del músico, del manejo de los colores del artista plástico. Y le sumamos la parte fría, que también el arte tiene, del aprendizaje del dominio de las técnicas. Digo, un buen pianista tuvo que estudiar teoría y solfeo, nosotros tenemos que estudiar química, tenemos que aprender de los ingredientes, cómo se manipulan, de higiene. Entonces, finalmente no estamos tan lejos del proceso que define a un artista en otras artes. Hoy la gente necesita tener una experiencia gastronómica que involucra un montón de cosas. El lugar, la atención, el mobiliario, la presentación del plato, los sabores, la estética, la atención. Si logras emocionar y has sido muy higiénico y has sido un tipo muy profesional para manipular los ingredientes, creo que sos un cocinero respetable. Está el que le gusta probarlo distinto cuando salen estas tartas, por ejemplo, como esta tarta supercítrica, que es algo combinado con chocolate blanco, con pomelo, con naranja, son sabores que uno no los combina todos, entonces al momento de, uy, mirá, llama la atención porque es algo que no lo probaste junto, pero son sabores conocidos, digamos. A revalorizar lo nuestro, a comer productos regionales, de estación sobre todo, que no tengan que viajar, que no sean de cámaras, que no sean, digamos, producidos artificialmente, ¿no? De comer sano, de productos sustentables. Y sí, hay que animar cada vez más a la gente a eso, a que se fijen en ese tipo de productos, ¿no? Viesto en Instagram, Viesto, ¿lo podemos hacer, lo podemos probar? Bueno, dale, y es lo que me genera a mí por ahí estar. Por eso siempre, se lo digo acá, me gusta recibir pasantes, porque el pasante te está pinchando, te está preguntando, te está ahí y vos tenés que estar activo, entonces eso es lo bueno de no quedarse por ahí. Estar enseñando permanentemente, ser docente es crecer, porque vos tenés una exigencia implícita del propio alumno, porque vos decís, voy a enseñar algo simple, ya está, yo esto lo hago de taquito, no, siempre tenés una exigencia, porque hasta cosas que vos conocés, yo me preparo, yo al menos tengo esto, me preparo. La generación docente de la mía, fuimos bastante, promocionamos bastante el hecho de investigar, el hecho de crear, de que esto no tiene un techo, que siempre uno tiene que estar predispuesto a poder incorporar conocimientos nuevos. Mirá, hay muy pocas universidades en el país, mirá lo que te digo, y te lo digo con confianza, porque hace dos o tres años atrás tuve la posibilidad de viajar a encuentros de universidades gastronómicas, la mayoría privadas, y éramos muy poquitas, que eran universidades públicas, que los chicos pueden venir gratuitamente, y la UNAR tiene el orgullo de llevar esa bandera. ¡Gracias!